Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal, con toda la información y también los premios de la América de Cali, si quieren ganar, sencillito, solamente suscríbanse al canal, activen la campanita para participar de nuestro sorteo, no olviden de darnos un like, me gusta y me gusta. en este video, compartir el video y compartir el canal. Fari, nuestro patrocinador oficial, Fari Sports, tiene todo lo de la selección Colombia, lo de la América en ropa, también de los equipos del fútbol internacional y si usted no tiene donde ver el partido de mañana contra el Cali, le trae la aplicación, la IPTV, que trae todo el fútbol colombiano para que no se pierda un partido en América, eliminatorias, todas las competiciones de fútbol, todos los deportes, series, películas de todas las plataformas y también los estrenos de cine. 304-143-9357, pueden escribir de una vez, los va a atender Freddy Aristizábal, que es el dueño, y síganlos en fari.sports-bajo. Bueno muchachos, clásico, por fin, mañana, importante clásico para las dos escuadras, ¿cierto? Y venimos con un dato, ojalá se mantenga la racha, que es muy importante, de los últimos 10 clásicos ante Gali, por liga, América solo ha perdido uno, ha ganado cinco y ha empatado cuatro, esto desde el 2020 hasta el 2023. Recordar que en el 2022 ganamos 1-0 en Palma Seca con nueve jugadores, con el equipo de Juan Carlos Osorio, un partido que es complicado por la situación de los dos equipos. Los dos equipos llegan en situaciones que no son las mejores, tanto para el técnico Jaime de la Pava como para el técnico Lucas González. En este momento, si nos vamos a ver la tabla de posiciones, América está en el puesto nueve, con un partido menos, ¿cierto? 13 puntos, ¿ya? De 27 disputados, un rendimiento de 48% para Lucas González, que no condice con el equipo que tiene actualmente América, y con lo que se espera del equipo más grande, como es nuestra Mechita, ¿cierto? Inclusive, una diferencia de goles de uno, apenas, ganados tres partidos, cuatro empatados y dos perdidos. Uno de los equipos más goleadores del torneo, junto con Junior, que acaba de golear al Unión, 7-1, ese mismo Unión, que nosotros no pudimos vencer en Santa Marta, y que es una cosa que preocupa, y Junior, pues, llegó a 14 goles, América tiene 12, y los mismos del Medellín, que tiene 12. El problema de América es que le han marcado 11 goles, y es uno de los equipos más goleados del torneo, con 11 caldas, jaguares, y también el equipo de Bucaramanga, y obviamente el Unión Magdalena, que también, con esos siete que recibió hoy, pues, está feo para la foto. Mientras tanto, el Cali, en este momento, es puesto 16, con nueve partidos, ¿cierto? Tiene un partido menos, ¿ya? Entonces, para los dos técnicos es un partido muy importante, y en este caso, pues, el Cali también sabemos que está peleando por el tema del descenso. América, en cambio, está peleando por el tema de la reclasificación, en donde está en el cuarto puesto, y necesita seguir subiendo. Partido importante para los dos, ojalá que América logre mañana ganar el clásico, es lo que tenemos todos en la cabeza. Hay que apoyar, como les he venido diciendo, no pensar en las cosas del pasado, apoyar con todos los jugadores, así no se esté de acuerdo con el técnico. Igual, la buena vibra es lo que necesitamos para ese partido de mañana, y lo que se requiere es sacar el partido adelante, como sea, muchachos, como sea. Por eso, los que vayamos al estadio, a apoyar el equipo, no a chiflarlos, ni nada de estas cosas, porque lo que se necesita es hacer sentir al rival que está de visitante. Y bueno, después de todas esas dudas que habían, por ciertos jugadores, por tema de lesiones y todo eso, América ya tiene confirmado a los convocados. Y los convocados para el clásico son Jorge Soto, Diego Novoa, ahí no hay ninguna novedad, Marcos Mina, Brian Correa, el juvenil del que le hemos hablado, 18 años, ¿cierto? Campeón con selección Valle, lateral derecho, que sería mañana titular, porque Arrieta no entró a la convocatoria. No le alcanzó a Arrieta para llegar a la convocatoria. John García, Kevin Andrade, Yosen Escobar, el otro juvenil de América que se ha destacado, Luis Paz, Juan Camilo Portilla, Franco Leis, Jader Quiñones, Andrés Sarmiento, Felipe Mosquera, Cristian Barrios, Darwin Quintero, Víctor Ibarbo, Adrián Ramos y Daniel Mosquera. Viendo a los convocados que tiene América, muchachos, la posible nómina aquí, de lo que yo vengo mirando, de los entrenos, de todo esto, pues creería que sería con Soto, con Brian Correa como lateral derecho, a no ser que el técnico tenga bien ahí a poner a Yosen Escobar, o de pronto el mismo Franco Leis como ya lo dice en algún momento, Kevin Andrade con John García, Marcos Mina que regresa después de estar en los partidos por fuera, Juan Camilo Portilla con Franco Leis, ¿cierto? Jader Quiñones con Cristian Barrios y Felipe Mosquera y adelante Adrián Ramos. Ese sería el equipo que yo visualizaría. Igual quiero leerlos a ustedes con sus comentarios y que nos digan con estos convocados cómo jugaría. Recuerden muchachos, si les ha gustado el video dejarnos su like, compartidlo en sus redes sociales, seguid las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, en Instagram, la mechita11, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes, y también no olviden nuestro Instagram, la mechita1979. Fari, les trae la IPTV que funciona en cualquier dispositivo, desde cualquier lugar del mundo, con todo el fútbol colombiano, los partidos de América, todas las ligas, la eliminatoria al completo, las películas, las series de todas las plataformas, los estrenos que van saliendo en cine, los suben ahí y ustedes la pueden pedir al 304, solo WhatsApp, escriban 143-9357, dicen que van de parte de La Mechita, hablan con Freddy Aristizada, el que es su dueño, y recuerden seguirlos en fari.sports-bajo, si no tienes la camiseta del América, lo que quieras, ahí lo vas a conseguir, gorras de todo, también lo de la selección Colombia, de todos los equipos del mundo, aquí puedes escanear el código QR, y esto te manda al Instagram para que lo sigas, además tienen una muy buena promoción, ese Freddy Aristizada, para que lo conozcan, el dueño de Farisports, y está la camiseta y pantaloneta de Real Madrid, a solo 40 mil pesos, si la quieren, pídanla ya al 304-143-9357. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.